¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de análisis del día de hoy, 9 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación, esta clase de hoy de la tarde, la segunda clase del día de hoy, análisis de los índices de valores de todos los países o países que nos sean interesantes, que queramos analizar hoy, países importantes o países más pequeños, que también más secundarios, que puede ser interesante ver. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. ¡Listo! ¡Alright! Yo ya he compartido la publicación, os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan y os aportan contenido de valor. Vamos a empezar sin más dilación. Lo primero, antes de nada, es leer el aviso legal y del riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola a todos, Edgar, ¿cómo estáis? Pablo, Johanna, Mateo, Svetomir, Martín, Pepe, Luis, Pedro, Daniel... Bienvenido, los hermanos en la casa, un abrazo a tu hermano Miguel, que está en la casa también, Miguel, Juan, Ángel, salud y prosperidad para todos, gracias. Martín, últimamente no me paso mucho, ando algo ocupado con algún curso. Tranquilo, Martín, hay que estudiar cuando quieras, puedes volver a clase, que aquí estoy, no me voy a ir. Alex, Diego, Kenny... Bueno, pues espero que estéis teniendo un buen día de trading. Vamos a ver un poquito los mercados. Ignacio, bienvenidos. Vamos a ver, hoy el mercado no se ha movido mucho, después de este trade que yo hice del oro, que he cerrado un trozo, pero probablemente vaya a cerrar todo, si al terminar la sesión no está el precio un poquito por debajo de mi entrada. Dios mío, esta gorra como está, está dobladísima. Ahí. Listo, está la gorra esta reventada. Lo que os decía, que el Facebook está muy lento, Rafa. Dame un segundo. Entonces, lo que os decía es que está perfecto, Martín, eso está perfecto. Está muy bien. Hola, Manuel. Vale, entonces... Buenas tardes, hola Manuel, hola Kiko. Lo que os comentaba, si al terminar esta clase mi trade del oro no está funcionando o dando una, digamos, confirmación un poquito de que va a mi favor, lo voy a cerrar. Y qué más tengo, el kiwi dólar, que también un poco parecido, aunque a este le voy a dar un poquito más de tiempo. Ahora bien, vamos a mirar los índices mundiales y vamos a empezar, como hacemos siempre, por Asia. Bienvenido, Igor, buenas tardes. Voy a empezar por Asia, como siempre, primero. Voy a mirar estos índices que miramos siempre, aunque no ha cambiado mucho la situación. Por eso voy a ir un poquito más rápido y a lo mejor me da tiempo a mirar algunos de los índices de países de economías emergentes, ¿vale? Como hemos dicho. Big boy, bienvenido, welcome, my friend. How are you? Nasdaq. Le voy a decir una cosa a Big boy del Nasdaq. It's a bit hard to say, my friend, but we have a very strong resistance level on 12.765. It's a nice resistance on the Nasdaq, big boy, but the lower lows, sorry, the price is making lower highs. So it's probably that it breaks to the upside, all right? Take care with this level. Buena suerte, Mateo, con ese trade. Rafael, yo vendíos y dólar. Ya veo muy poca venta del dólar, pero bueno, no hay que pensar en el futuro. Vivir el presente siempre es lo mejor. Benjamín, hola, Carlos, saludos, siempre te veo, pero no comento nunca, siempre hay una primera vez, tranquilo, Benjamín. Consulta, ¿qué sucede con los retrocesos de FIBO más profundos? Los cuales son habituales también, 618, 7050, ¿no los tomas en cuenta? Es el 72, que yo sepa, ¿no? El 7050 no es un FIBO level. Pero vamos, es como el 22, sí, sí, claro que lo tengo en cuenta, por supuesto. 76,8, ¿vale? Es el nivel realmente. El nivel de FIBO, los dos que no estoy poniendo, son el 23. Donde yo digo, los más comunes, bueno, que hay muchos, pero varios, los más comunes, son el 23, que estaría como por aquí. Y el 76,8, que estaría como por aquí. Estos son los niveles de FIBO perfectos, digamos, el 76, y después el 100%, ¿vale? No es que no los tengan en cuenta, simplemente que hay varias cosas que hay que entender, y sí que se dan y funcionan. Pero, por ejemplo, cuando uno, esto supongamos, estoy haciendo un dibujo de un FIBO, de un nivel, ¿vale? Este es el precio, ¿vale? El máximo y el mínimo, dibujo el FIBO. Si está muy fuerte, va a, enseguida, en el primer nivel, es posible que ya rechace hacia arriba en el 23. Si no, puede bajar a la zona del 382, del 618, y si está muy, muy débil, ¿vale? Cuanto más débil esté, más retroceso va a hacer. Entonces, ¿cuál es la lógica para mí? Que los puedes usar, pero si un nivel... Esto está puesto al revés, ¿vale? Si un nivel, esto está así. Porque este es el 382, el 618, el 766. Y si un precio me baja hasta el 76,8, que lo hace muchas veces, también me está indicando que el retroceso ha sido demasiado profundo y que ya, pues, no me gusta tanto para comprar, porque ha sido un retroceso demasiado profundo. Y yo lo que quiero es un retroceso que no sea tan profundo. Además, otra cosa también, que por qué uso esta zona de aquí, porque primero, que me da un cuadrante, digamos, una zona, entre el 382 y el 618, y porque son los más utilizados. Ese es uno también de los motivos. Son los más utilizados. Benjamín, ¿entiendes? Perdón. Son los más utilizados, y por eso son los que más, digamos, forman la... Forman, digamos, tienen mucha más fuerza. Además, que están justo en la mitad también, claro. Está, digamos, en la mitad del movimiento. Tienes entre el 382 y el 618, es el 50. No es un nivel de FIBO en sí mismo, es simplemente la mitad del movimiento, pero es lo más referencial, digamos. Justo en toda esta zona, pues tienes otro aquí y otro aquí, está claro. Pero si baja ya hasta aquí, para mí, me indica que normalmente el ruego no sube tanto. Exacto. Entonces, yo quiero, de hecho, que baje menos, que haga simplemente el toquecito, que toque poco lo que está comentando Rafa. Lo de la estructura, eso de niveles de estructura, es discutible, y podríamos hablar de eso a largo entendido, Rafa, pero el motivo principal es ese. ¿Quieres que haga un poco toque, incluso 382? Yo entro en el 618, sí que lo tengo en cuenta, ¿eh? Que has dicho que no, pero sí que lo tengo en cuenta. Toda esta zona es zona de compras, para mí. El 76 se puede utilizar, pero claro, cuanto más retrocede, normalmente luego menos rebota. Esa es la historia que hay detrás, ¿vale? Que hay que entender. Bien, recordaros que el 50% no es un nivel de Fibonacci en sí mismo. No está dentro de la serie FI, el 50%, ¿vale? Simplemente es la mitad del movimiento. Y el Nasdaq ahora, big boy and bullies, because he's breaking the structure point to the upside. All right. Vamos a los índices. Ya había empezado por Australia, Australia 200, que voy a ir rápido. Madre mía. Perdonadme. Australia 200. Estamos siguiendo Australia 200, que es el índice australiano, y está bastante soso. No hay mucha diferencia en cuanto a la semana anterior. De hecho, tenemos una vela envolvente. El precio se encuentra dentro del máximo y el mínimo de la semana pasada. Y, pues, estoy alcista, porque voy a favor de la tendencia. Es un pelín más pequeño para que se vea mejor el gráfico. Voy a favor de tendencia. En este caso, por lo tanto, para mí favorecen compras siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 6500. Después tenemos el 6914, que también es importante, la resistencia de arriba. Yo estoy alcista, pero no me gusta mucho porque está muy plano ahora, muy tranquilo. De hecho, puede ser un índice para ventas en caso de que esto empiece a romper para abajo. Y, ¿por qué? Porque esto empieza a ser una pequeña zona de distribución. El precio se empieza a quedar ahí como mucho tiempo. Y esto es justo lo que necesitamos ver antes, normalmente, para cambiar una tendencia. Que el precio se encuentre mucho tiempo sin poder subir y pase a estar en lateral y luego bajista, de nuevo. Eso en caso de que rompa el 6500 a la baja, que todavía no lo ha hecho. Hola, Cristian. Buenas tardes. Esto es Australia. Si vamos a Japón, índice de Nikkei, el índice japonés, acordaros que el máximo histórico es todavía mayor. Que este no es el máximo histórico todavía. Y yo estoy alcista, de hecho, más que el índice de Australia. ¿Qué niveles hay que me interesan aquí en Japón, en Nikkei? 29.500, resistencia, y el 28.777, que también es una zona de soporte interesante y yo estoy alcista. Para mí en el Nikkei japonés, en el índice de Japón, solo voy a buscar ventas, de momento, si rompe, el 27.720 hacia abajo. Que todavía queda bastante, pero estoy alcista, está claro. Estoy alcista porque la tendencia es alcista. ¿Vale? En el índice de Nikkei. Es cierto que en 4 horas parece que está empezando a dar como un cambio de tendencia, pero todavía no lo ha confirmado. Debe de sacar los 29.000 puntos hacia abajo, hasta que no lo saque de verdad realmente fuerte hacia abajo. Sigo bastante equilibrado todavía. ¿Vale? Vamos a mirar ahora un momentito África. El índice de Sudáfrica, que está fortísimo y marcó un máximo histórico la semana anterior. En la zona de los 64.000. En la zona de los 64.000 puntos marcó un máximo histórico. El índice de Sudáfrica, que está muy potente, lo tenéis en TIC 1000 para operar. Esto es diario. La tendencia está súper, súper potente. Dice South Africa, big boy. Strong uptrend in your country. Big boy es de Sudáfrica. Uno de los chicos que está en clase. Y fijaros en los 64.000, la tendencia que lleva enorme en caso de que se pare ahí. Soporte muy fuerte en el 57.000, pero todavía queda mucho para eso. Dudo que haga tanta caída. Ahora, veremos a ver los índices americanos también, cómo se comportan. Pero yo estoy alcista el índice de Sudáfrica. Voy alcista porque tiene mucha, mucha, mucha fuerza. Y el máximo histórico arriba de los 64.000, pues es posible que lo quiera volver a atacar. Me gusta. Para comprar, siempre y cuando, que siga por encima de los 62.000. Vale, porque eso es un poco también la estructura, ¿bien? Es decir, el precio es incapaz de hacer un nuevo máximo. Si rompe el mínimo, ya estaríamos cambiando la tendencia en el índice de África. Entonces, de momento estoy alcista. Vamos a ver si rompe los 62.000, ¿vale? Hacia abajo. Está interesante este índice. Un poco lento, pero bastante seguro en cuanto al movimiento de la tendencia. Hemos estado mirando Japón, Australia, África. Este es el índice de Suiza, el Swiss 20, que está también fuerte, aunque un poquito más aburrido. Y haciendo un poquito incluso de lateral también, ¿eh? Esto puede ser el inicio del cambio de tendencia también. En este índice si rompe los 10.500 a la baja. Si lo rompe con fuerza y continúa bajista, ¿vale? Pero todavía no se ha dado el cambio y tenemos una resistencia a los 11.000 puntos que parece que quiere atacar ahora también este índice de Suiza, el Swiss 20, que tenéis en TIC 1000. En cuatro horas está un poco sucio y no es un índice que a mí me guste mucho ahora. Vamos a ir a Italia, que lo vimos la semana pasada. Voy a hacer esto rápido porque no han cambiado mucho y quiero ver otros índices que no vemos normalmente. Esto es Italia. Ya sabéis que tiene un nivelazo aquí en el 24.500 de resistencia. Parece que quiere ir a tocarlo. De hecho, la última vez que estuvimos ahí fue el año pasado, cuando pasó lo del COVID. Y parece que quiere ir a tocar ese nivel. Y cuidado porque la última vez hubo una caída muy fuerte aquí, las últimas veces que hemos estado. Entonces, mucho cuidado. Buenas tardes. Mucha precaución. Buenas tardes, Luis. Siempre que veáis que hay niveles extremos, como en este nivel en el índice italiano, el 24.500, en esta zona operar sabéis que es complicado. Puede haber mucha volatilidad y mucha historia ahí, ¿vale? Los niveles que son muy fuertes, a veces el precio se queda así en esos niveles, haciendo mucho daño. Y hay que estar atentos, ¿vale? Rompen, 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 va, va, va y se hace daño. 24.500. A ver, una cosa ideal sería para mí un movimiento alcista y luego que caiga. Y hacer rotura falsa de ese máximo también anterior que hay ahí, para luego buscar una venta a la que vuelva a entrar otra vez por debajo del nivel. Esto en Italia. España. Spain. ¿Cómo está España? Españistán, que lo llaman algunos. Españistán. Ha roto el 8.400. Hacia arriba, eso es alcista. No tiene tanta fuerza como otros índices europeos, como el DAX o Suiza, que está cerca de máximos. Aunque no está en la Unión Europea. Tiene fuerza ahora parece el IBEX al romper este nivel, 8.436. Y yo estoy alcista del IBEX ahora, me guste o no, por encima del 8.400. La tendencia es alcista. Económicamente, obviamente, no refleja, pero bueno, son 35 empresas. Claro, no son las millones de pymes ni de restaurantes o pymes que están cerrados, ¿no? Porque se han cerrado en un año 100.000 empresas. En un año. Se pierden al mes alrededor de unos 80.000 millones de euros de gasto en ingreso del sector hostelería, servicios, turismo. ¡Mucho dinero! Vale, perdonadme que estaba con el agua. Estoy viendo un poco. Entonces, viendo cómo está esto, obviamente, esto no son todas las empresas, lo que estaba diciendo. En la economía española está muy tocada, sobre todo en el sector servicios y hostelería, pero el IBEX está subiendo. Entonces, bueno, mientras siga por encima del 8.400, pues estoy alcista. Pienso que esto también es debido a la fuerza que está teniendo Alemania, por ejemplo, en su índice y alguna fuerza de algunos otros índices. Buenas, Linder, buenas tardes. Hola, Hendrix. Andrés, bienvenidos. Igualmente, yo voy a seguir el precio y si el precio me dice que esto está alcista, pues tengo que seguir el precio. ¿Cuál es la siguiente resistencia? 8.600. Otra cosa es que yo quiera entrar o no, pero alcista está. 8.618 es la siguiente resistencia en el índice IBEX. Francia está parecido. Tiene más fuerza, obviamente, el índice francés, acercándose a máximos históricos. También estoy alcista, mientras siga por encima del 5.700, me gusta para compra, la tendencia es alcista, claramente, y no hace falta darle más vueltas. Se está poniendo incluso parabólico. Esto es en semanal. Se está poniendo como incluso vertical, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Ya lo sabéis que cuando un instrumento se pone muy parabólico, no suele aguantar. Vale, una cosa aquí interesante en este índice es el gap bajista que tuvimos el año pasado, cuando pasó lo del COVID y demás, que está en la zona justo de los 6.000, justo, justo el gap está en el 6.000 y parece que quiere ir a cerrar esa brecha bajista, ese gap. Un año después lo cierra. Nada más que esto justo fue en febrero, sí, en febrero del año pasado. O sea, me ha tardado un año en esa V, ¿no? Hemos tenido un año aquí en esta V. Sí, señor. 54 velas de mensual, un poquito más, ¿vale? Alcista me hallo, si rompe el 6.000, pues siguiente nivel, 6.122, máximo histórico. Y a ver qué pasa, a ver qué hace. Alemania, nuevo máximo histórico del DAX. All time high, nuevo máximo histórico. Hola, Diego, bienvenido. Nuevo máximo histórico. Entonces, ahora, cuando el precio se encuentra en un nivel, en una zona, en la cual yo nunca antes he tenido nada aquí a la izquierda, nada que mirar, porque no hay nada a la izquierda, nos encontramos en un terreno sin explorar, por así decir, que se dice, pues un uncharted territorio, un terreno sin cartografiar, porque yo no tengo niveles a la izquierda, no tengo referencias antiguas para ver si estamos en soporte o en resistencia. Entonces es más complicado de trabajar cuando no hay por arriba ningún nivel, no hay nada, porque nunca hemos estado tan altos en el índice. Y esto puede poner nervioso a alguno de los traders, también esto pasa a algunos traders. Estoy alcista, el breakout fue muy potente, la compra prima para mí, está, vamos, ese, digamos, tiene prioridad. Siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 14.190. Hola, José. El máximo histórico que tengo yo aquí, 14.476. Si lo rompe hacia arriba con fuerza, podría luego el día siguiente volver a tocarlo y es una oportunidad de compra. Si os dais cuenta, además, después del breakout, el precio se mantuvo y siguió para arriba. Ni siquiera llegó a hacer nada de retroceso. Esto es lo que comentaba al principio de la clase. Pues esto me está indicando que tiene muchísima fuerza porque no llega a tocar, apenas a retroceder. Y está viéndose que sigue para arriba. Entonces, yo estoy alcista, el DAX alemán, con cuidado, porque se pueden poner nerviosos los traders en los máximos históricos. Si tumba el 14.190 a la baja, pues entonces yo ya me gustaría para venderlo, si lo tumba, que todavía no lo ha hecho. ¿Vale? Ahora, Reino Unido, que no lo hemos visto. Esto es el Reino Unido, gráfico semanal, el Futsi, lo tenéis en TIC 1000 como UK, UK, UK y K de kilo. Que no tiene nada de fuerza, este índice, en comparación con el resto. Vamos, está como España, así un poco incluso menos. España ha hecho un nuevo máximo, mientras esto no ha hecho ningún nuevo máximo. Depende de qué ETFs compre, Manuel, es que no sé qué ETFs compra. Son fondos. El Banco de Japón compra de todo, bonos, fondos, empresas, pero bueno, sobre todo bonos. ¿Qué afecta eso al índice suyo, al índice de Japón? Dependiendo de si los ETFs que compras son de Japón. Pues va a ser alcista, ¿no? Lo que pasa es que lo que estás haciendo al final es que estás, digamos, convirtiendo las empresas en estatales. Porque si es el Estado el que compra todo, hay que ver qué tipo de compras hace y todo eso. Porque no sé lo que habrás leído, ni en qué página, ni yo qué sé. Que también, a veces le puedes leer cualquier cosa por ahí, Manuel. Sobre todo lo que compras son bonos. El Estado japonés. Esto es, como he dicho, Reino Unido. No tiene nada de fuerza comparado con el resto de índices europeos. Tiene muy poquita fuerza. Y a mí no me gusta para operar este índice ahora mismo, según cómo está. Está haciendo una especie de triángulo incluso, que podría llegar a romper en algún momento. Y a mí me puede gustar para ventas si rompe el 6.530. Si rompe el 6.530 empieza a estar, para mí, si lo rompe con fuerza y se mantiene por debajo, empieza a estar bajista. Vale, 6.400, 6.300. Nada, el Futsi puede ser uno de los índices que caiga mucho cuando el precio del resto de índices, si es que sucede, empiece a caer. El Futsi, el Reino Unido, es un índice que puede caer bastante fuerte debido a la debilidad que ya tiene, que nos está mostrando ahora, ¿no? La debilidad que tiene. Es importante. Vámonos un momento a Estados Unidos, aunque los he visto antes, y voy a mirar los índices de economías emergentes. Dow Jones a punto de hacer un nuevo máximo hoy otra vez. Está loquísimo. Y para mí solo favorecen compras en el Dow. Con mucho cuidado, porque también lo mismo, cuando estamos en máximo histórico, no hay nada a la izquierda que nos permita tener una referencia. Entonces, el precio se puede poner muy loco, muy tonto. Pero, desde luego, que los impulsos y retrocesos están clarísimos, clarísimos, clarísimos. Y para mí, solo favorece una venta en el índice. Dow Jones, para mí. El Nasdaq empieza a estar alcista de nuevo, porque ha superado los 12.700 puntos. Y en el momento en el que el precio supere esos 12.700, para mí, pues no es más que un cambio de tendencia falso. Simplemente que estaba más débil que el resto de índices, cayó por debajo, pero rápidamente ha entrado compra. ¿Dónde veremos si realmente es esto cierto? Pues hasta los 13.257. Hasta los 13.257 todavía puede haber una posibilidad de que lleguemos hasta esa zona y el precio caiga con fuerza. Y entonces ya sí que estaría dando un buen cambio a la tendencia, porque estaría tardando. Intentando romper la estructura, una, dos, tres, ¿vale? Varias veces, intentando romper el 12.700. La primera vez de momento, ahora ya lo ha recuperado. Entonces, atentos. Resistencia, 12.857. Vale, que me faltaba aquí el 500. Vale, que me faltaba aquí el 500. El 3871, estoy alcista mientras siga por encima el S&P 500, yo estoy otra vez para compra. No es un cambio de tendencia. No ha sido más que un retroceso en la dirección de la tendencia principal. Entonces, otra vez, lo de siempre. Los índices americanos, desde luego, otra vez empiezan a estar para mí alcistas, de nuevo, porque no veo que haya cambio de tendencia confirmado todavía. Veremos si es capaz de romper ahora los 3.900, que está ahí con él, con ese nivel. Y a mí, vamos, solo me gusta para compras ahora este índice americano. Bien, dejadme que vaya por agua y quiero que me vayáis pidiendo en el chat qué índices secundarios queréis que os mire, que miremos. Vale, a ver qué queréis que os mire de cualquier índice que no hayamos visto, ¿vale? Darme un segundo, que voy a por agüita y vuelvo. Vale, a ver qué índices queréis que os mire. Secundarios, de índices que no solemos mirar normalmente. El Merval, ¿queréis que miremos el índice argentino? Por ejemplo, el índice colombiano, el índice de Brasil, el índice de la India, por ejemplo, que también está interesante. A ver, un momento, que estoy sacando por aquí los gráficos. Darme un segundo, ¿vale? Aquí. Listo. No template. Este es el Merval, me parece, sí. El IAR, sí. A ver, un momento, que me quiero asegurar. Asegurarme, decirme por lo menos... Sí, estoy correcto. Porque no estoy seguro que sea este... Hay varios, Merval, ¿no? El BIMA o el IAR, end of day, SP, BIMA, Argentina, general. Este es el general, el de 46 o el de 33. Entonces, no me confundo yo aquí con estos índices argentinos. El SP Merval es, ¿no? Es este, entiendo que sí. Vale. El índice de Argentina. Joder, madre mía, está alcista, ¿eh? Este sería R, vale. Estoy en el bueno, entonces. Está muy alcista el Merval, ¿eh? Esta burbuja. Una burbuja, burbuja. A ver, tampoco es una burbuja enorme, pero sí que ha estado burbujita un poco. Esto fue lo del año pasado, entiendo. No. Estos son datos del 2020, el 2019. Esto es antiguo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no tengo los datos de...? Estos datos son del año pasado. ¿Cómo es posible que no haya datos aquí actualizados? Se ve fatal. Bueno, a ver, estoy intentando buscar los datos del Merval argentino, correctos. Aunque no lo encuentro. Tengo este de equities, que al menos sí que tengo data de este año, ¿vale? Que nos puede valer. Bueno, pues este es el índice con la data actualizado del Merval. La tendencia es alcista. A mí me gusta para compras, viéndolo como está. Aunque no lo tocaría, yo estoy índice demasiado. Luego podemos mirar el dólar contra el peso argentino. Yo no lo tocaría demasiado. Estoy alcista, como he dicho, el Merval, pero con mucho cuidado, porque, bueno, ha tenido mucha volatilidad. Hay una zona muy fuerte de soporte en los 40.000. Mientras siga por encima de esa zona de los 40, la tendencia es alcista. Entiendo que este es el máximo histórico en los 56.000 puntos. Estoy alcista. Un poquito sobrecomprado, quizá puede ser que esté muy extendido, pero el índice argentino está alcista, el Merval. Hola, Tito. Juan Carlos. Carlos, buenas tardes. Aún no logro comprender cómo ajustas el precio de la estructura. ¿Tienes algún vídeo que explique más detalle? Yo, pero, más o menos bien, pero luego, que tú defines ese precio, no entiendo. Juan. Juan, siempre es el origen del impulso que no es capaz de hacer un nuevo máximo. Juan, o sea, cuando cambian las series, puedes definirlo de diferentes maneras. Si el precio está haciendo mínimos y máximos ascendentes y el precio falla de hacer mínimos y máximos, pues eso va a ser la estructura, la zona, cuando empieza a fallar de hacer nuevos máximos. A veces también puedes usar el segundo fallo. No el primero, sino el segundo. Este es el primer fallo de hacer un nuevo máximo y este es el segundo. ¿Vale? Sería la segunda estructura que tiene más confirmación. Pero entiendo que te refieres a esto. ¿Vale? Tenéis que buscar los fallos cuando el precio es incapaz, cuando el precio hace fallos. Por ejemplo, pues aquí en diario, ahora en diario está bajista. Aquí, por debajo de los 47. Tan sencillo como eso. Ya has visto lo que me he tardado en encontrarlo. ¿Por qué? Porque el precio hace un fallo de hacer un nuevo máximo en esta zona. Cuando rompe el mínimo, para abajo. Cambia la estructura y empieza a hacer máximos y mínimos descendentes, ¿no? Esa es la manera más, para mí, más lógica y más sencilla de verlo. Una de las maneras. ¿Vale? Vamos a ver el dólar contra el peso argentino. Uf, madre mía. Madre del amor hermoso. Mira, mira, mira. Y sigue subiendo sin parar, ¿eh? El dólar contra el peso. Madre mía. Madre del amor hermoso. Desde 2011. ¿Vale? El peso. Argentino ha perdido un 2.238% de poder adquisitivo en contra el dólar. De poder contra el dólar. Desde el 2011. Ha perdido el peso argentino. Ha perdido esta, digamos, friolera de retorno, de porcentaje. Porcentaje de, vamos, de porcentaje de pérdida de lo que es la pérdida de, pues, para comprar un dólar. Pagas ahora un 2.000% más con los pesos argentinos que en 2011. Que por un peso argentino te daban 4 dólares. Perdón, por... Esto es dólar peso, ¿no? Entiendo que te dan 90. Te daban 4 pesos. Por un dólar, te daban 4 pesos. Y ahora por un dólar te dan 90. Madre mía. Increíble. Pues ya está, Juan. Ya lo tienes. Ya no te líes más. Más sencillo imposible. Madre del amor hermoso. 90 pesos te dan por un dólar. Lo que dice Benjamín. Muy devaluado. Si la cotización real es 144 actualmente. Es verdad que esto es del año pasado, ¿vale? ¿No? Ah, no, no. Esto es de ahora. Pero es verdad que luego el precio que haya en la calle puede ser totalmente diferente del precio que haya en la calle después. ¿Vale? Totalmente diferente. Sí, es por todo eso. Obviamente, ¿vale? Obviamente, esto no es un gráfico al uso normal. Aquí ha habido diferentes temas. El gobierno también ponía una imposición del máximo número. Creo que podías cambiar de dólares a pesos. Había unas limitaciones. El gobierno ha controlado la moneda. Está todo muy controlado, muy manipulado. Pero para mal. O sea, en el sentido de que... Bueno, pues Argentina ha perdido mucho poder adquisitivo. Está claro. Con este tema es una pena. Porque Argentina, que son nuestros hermanos también. Pues todo nuestro... Hay muchísima gente... Vamos, toda América Latina. Son nuestros hermanos. Pero en Argentina también hay muchas empresas españolas. Igual que en Colombia. Igual que en Chile. Y pues hace mucho daño, ¿no? Esto. Se parece al de Venezuela. Sí, lo estaba yo también pensando al Bolívar. Hoy he visto una noticia nueva. Que han añadido billetes de un millón. Rafael, de un millón de bolívares. ¿Es cierto? Confírmame. He leído la noticia hoy. ¿Dónde está? El Banco Central de Venezuela presenta el billete de un millón de bolívares. ¿Adivinas a cuántos euros equivale? Venga, a ver. ¿Cuántos euros equivale? Un millón de bolívares. Es millonario. ¿A cuánto equivale un millón de bolívares? Sí. Billete de un millón. Perdonad, vamos a verlo. Me entra el hipo ahora. Qué bien. Qué bueno. ¿Dónde está el de un millón? ¿Todavía no lo han escaneado o qué? Bueno, ya tenían de medio millón, ¿no? De doscientos mil. Ahora ya de un millón. Con la foto del mismo. El mismo, entiendo que es Simón Bolívar, entiendo. Con la misma foto. Otro color. Y más ceros, ¿no? Es que es un millón de bolívares. Bueno, pues equivale a cincuenta céntimos medio euro. Te puedes comprar con suerte una barra de pan en una panadería de barrio barata. Porque el pan aquí en Madrid también, en una panadería normal o en tal, es un euro, ¿no? El chino. Dos millones de bolívares. Tienes que darle dos de esos. Eres millonario. Entonces, pues nada. Es una pena, la verdad. Qué pena Venezuela. Con la gente tan maja que hay ahí. Es una pena, pero bueno. Pues nada, el dólar argentino, fatal también. Equivale a medio euro. Un millón de bolívares. Esto es el dólar contra el venezolano. Ahora. En cuatro horas. Con bastante histórico, ¿no? Esto es todo el año pasado. Todo esto es el año pasado, lo que marcó en un cuadrado. Y esto es lo de este año. Dólar contra el Vestedán por un dólar. Vamos a ver 1.8 que comentaba aquí también. Un millón y pico. Un millón ochocientos. Y eso que han quitado muchos ceros, ¿no? Dice Andrés. La supuesta reconversión. Vamos a verlo en porcentaje. En porcentaje aquí ha sufrido más de Venezuela que Argentina. 37.000% de pérdida. En respecto al dólar. 37.000 ahora mismo. Alrededor, ¿vale? Desde junio del 2019. Si me voy más atrás, probablemente sea más. Desde julio del 2019, 36.000. 37.000. O sea que vamos. Tiene muy mala pinta también. Vamos a ver el índice de Colombia. ¿Cómo era el de Colombia? Colcap. No está aquí. Me va a costar encontrar aquí los más limpios. Porque no veo yo aquí el Colcap. Vamos a ver un momento. Lo había estado yo mirando en alguna otra ocasión. No, no puede ser que no esté. A ver si veo el momento. El índice. No, es que puedo sacarlo en otro sitio a lo mejor. Daré un segundo que quiero verlo ya. Que si no, pues se va a tocar a verlo ahí. Hay aquí alguno americano, pero no creo que sea igual. 1.300. Bueno, pues lo vemos en Investing. Venga. Si esto es trading. Bueno, es lo mismo de trading view, pero los datos puede que sean de... Los datos pueden que sea de... De Investing, ¿vale? Este es el Colcap. Perdonad que estamos con el fondo... Blanco, que a mí tampoco me gusta nada. Es que no se ve. Se ve fatal, ¿no? Cuando está el fondo blanco. A mí me deja muy mal el... Para los ojos, fatal. Bueno, este es el Colcap. En gráfico... Semanal. Y bueno, se parece a algunos índices europeos también. 1.300 esta hora. Sí, sé que en Colombia es complicado también algunos datos conseguirlos. Pues no está fácil de ver, porque tiene alguna cosa rara. Aquí, aunque ha respetado perfecto el 1.500. Y yo la verdad es que estoy bajista el Colcap. Me gusta un poquito para venta, aunque también tiene cosas buenas. Este es el Fibo, que viene por defecto. Todo el impulso bajista. Rompe el 6.18. 1.300. 1.370, etc. Bueno, yo mientras siga por debajo de estas zonas, estoy ligeramente bajista. Además, fijaros cómo ha respetado de bien aquí esta línea de tendencia. Una vez que la rompió, vamos, lo respeto aquí perfecto. Bajista, ¿vale? Hacia abajo. Yo estoy bajista ahora mismo de momento, aunque también por un lado tenemos aquí... Este es el Fibo, como viene por defecto, que te marca todo. También tenemos algún soporte en la zona de los 1.300. Empezaré a estar mucho más bajista cuando superen los 1.242 a la baja. Este es el Colcap, el índice de Colombia. Hola, hola, hola. Solo estás analizando índices. ¿Podrías analizar divisa? ¿Alguna divisa? El Eurogen, por ejemplo. Felipe, hola, Jiménez. Ahora estoy solo con índices, porque las divisas las he hecho esta mañana. Por supuesto que puedo analizar el Eurogen, por ejemplo, así al azar, si tú quieres. Pero que ahora estoy con los índices, entonces intento mantenerlo relacionado a lo que estamos viendo. Tengo el Eurogen, está alcista, lo he analizado esta mañana en Café y Mercados. Estoy alcista. Aunque con un poquito con cuidado, porque está fallando de hacer nuevos máximos. Y si rompe el 129, que ya lo ha roto, y el 128.30, empezaría a estar bajista, pero todavía no lo ha roto. ¿Vale? La tendencia es alcista, pero está teniendo problemas de hacer un nuevo máximo. Si el precio rompe aquí ahora, para mí favorecen ventas en el Eurogen. De momento ahora está un poquito débil, contradébil, no lo voy a tocar mucho. Si quieres para divisas mañana, Felipe, por la mañana me puedes pedir también mañana en el Café y Mercados. ¿Vale? Pues chicos, tengo que cerrar, porque ya se me ha completado la hora. Ahora, puedo mirar mañana, si queréis, algún otro índice que no hayamos visto. Pero es que tengo que cerrar ahora mismo, es imposible ya seguir. Para mí no puedo. Se me terminó mi tiempo, chicos. Lo siento. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre, un día más. Gracias por vuestros comentarios, vuestra atención y estar aquí conmigo. Espero que hayáis aprendido lo máximo posible, que os haya servido estas clases para mejorar vuestro análisis. Y que tengáis un maravilloso martes. De acuerdo, chicos, os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis aquí, en vivo y en directo. Y también a los que estáis en diferido. Bonito martes. Seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi querida familia Trader, un servidor, por supuesto, y... ¡TIC 1000! Muchas gracias, Diego. Y a todos, Edgar. Hasta mañana. Bonita tarde. Gracias, Andrés. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.